bueno chavales estamos aquí en otro vídeo para el canal y estamos a un día de competir one day out así que estamos ya de camino a benidorm que es ahí donde se hace el campeonato el big man y tenemos el pesaje ahora en un rato va a ser llegar dejar las maletas y todo el pesaje y luego el meeting pro que pues bueno también es de libre acceso es ahí en el hotel melia creo y puede ir todo el mundo a verlo y demás así que nada el trabajo está hecho ya estamos a un día de competir ya falta ajustar matices un poco lo bueno es que ahora llegaremos a benidorm santi está en el mismo hotel que nosotros y todo y me puede ver y analizar un poco lo que tenemos que hacer el resto de día de hoy y mañana por si hay que ajustar algo pero yo creo que está yendo todo bien mejor si sea bastante mejor porque mi físico cambia mucho que cuando estamos en descarga luego a ser puesta a punto de carga y empezamos a hacer diuresis soy una persona que retiene bastante las piernas y estoy muy cansado con mucho calor y todo entonces como estas dos semanas hemos descargado bastante hemos apretado para intentar llegar en la mejor forma posible pues ahora estoy cambiando bastante y creo que el cambio más fuerte va a ser de hoy a mañana que es el día que más diuresis vamos a hacer y estoy contento estoy contento con lo que estoy viendo hoy con el trabajo esta mañana estaba en 110 con 2 y haciendo diuresis un día y medio y analizando un poco son unos 5 6 kilos más que el año pasado y creo que el físico el físico es mejor o sea yo me analizo objetivamente y el físico mejor y eso ni eso es mi premio realmente de este año porque lo que cabe en mis manos y ya lo he hecho mi objetivo no es este físico mi objetivo es a mucho más largo plazo y es algo que voy a seguir trabajando para conseguirlo y lo voy a conseguir este año a pesar de todos los contratiempos tengo un hombro para operar la rodilla fatal porque las últimas 5 6 semanas no entrenaba pierna prácticamente nada 5 semanas sin entrenar 5 semanas sin entrenar pierna prácticamente y y ahora competir así que a pesar de todo estoy muy contento con con el trabajo como hemos hecho este año santillo que es lo más acertado que hemos podido hacer sobre todo esto ha sido más ideas anti que mía lo tenía callado iba apretado me iba ajustando iba mejorando la condición y yo cumplía órdenes y el físico iba respondiendo pero nuestro objetivo el european y como ha respondido más o menos bien nos hemos visto una forma decente santi me lo planteó fuimos a ver a y decidimos y la verdad que me viene bien por todos sentidos o sea encima es un campeonato qué que la línea de competidores pues no es como seguramente sea la europea en gente que hay haya siete o ocho limpias que van a ir aquí nadie ha ido a la olimpia la línea de competidores que hay ahora todos somos gente que queremos ir a la olimpia a mí pues claro son todos toda la gente que hay son competidores que ya han hecho toda la temporada vale que ya han competido varias veces ya tienen el punto y todo yo soy el primero que debuta aquí que empieza la temporada aquí y encima ha empezado de forma imprevista y no te creas o inseguridad o algo no para nada porque tengo cero presión en el sentido de yo no he preparado para este campeonato voy a salir a pelearlo a disfrutarlo y que tenga lo que tenga que ser porque yo con el trabajo he hecho lo mejor posible para estas fechas así y sea para bien o para mal me va a dar motivación para ir hasta la european que es el objetivo y salir allí mi mejor forma porque quede mal en este campeonato me va a picar me va a motivar para salir mucho mejor al european y si quedo bien en el campeonato pues me va a motivar y demás para ir al european tan más motivado o sea que todo va a ser positivo aparte que la gente hable porque hay muchos vídeos de gente intenta reacciones hoy en día está muy de moda reaccionar a los vídeos gente que sabe y gente que no si de todo al final sumarse al carro un poco y bueno todo el mundo es libre de opinar vale porque nos cuando competimos y vemos un escenario nos ponemos a eso y sea para bien o para mal va a tener repercusión y vamos a muerte ya sólo queda disfrutar de este día y de mañana disfrutar al invenidor del campeonato del show y pelear a muerte y arriba con mis armas con todo lo que tengo para este campeonato y que decía los jueces que decía los jueces y estoy muy tranquilo aparte que va a venir mucha gente a verte tus amigos si viene como es aquí y de improviso viene gente a ver mi demás siempre me gusta competir aquí en españa por eso porque pueda venir mi gente y nada que lo agradezco muchísimo de verdad todo el apoyo que tiene todo este tiempo que me habéis animado por privado y demás sois enormes y también el apoyo que me estáis dando a nivel de con los esponsores marcas en el yenis en algo en todo que lo agradezco mil de verdad que y el canal lo mismo estáis cada vez apoyando más el canal los vídeos están teniendo buen feedback por el micro hoy lo llevo bien el micro vale chavales se lo he dicho ya bueno en los comentarios le dije que teníamos micro pero el micro para que no se viera lo dejamos aquí abajo y se escuchaba mal pero bueno chicos que nos vamos para venir no me enrollo más que estoy dando aquí la chapa y nos vemos luego en un ratito nada por fin ya estamos en la habitación esta es la habitación ha sido una odisea a aparcar y bueno aquí tenemos el señor que está un poco enfadada estaba muy enfadado estaba buscando tres para irme a otro porque tío no es normal reservas un hotel con parking llegas y no tienes parking encima avenidorm julio fin de semana imposible aparcar y con el calor que hace las maletas todo yo me voy a poner a caminar 20 minutos aparcar la otra parte de benidorm la recepcionista simpática y nada me se hemos dado vueltas pero yo estaba buscando otros hoteles no había nada prácticamente y nada hablando hablando uno se ha ido encima es todo zona azul uno se ha ido y metió el coche y nada estamos aquí ya me estaba meando chavales me estaba meando y me estaba doliendo ya me estaban rampas de aguantar casi y nada chicos que estamos ya aquí voy a hacer la siguiente comida vale arroz pollo y aguacate completo el resto de arroz aquí 120 gramos 30 aquí 200 de pollo hamburgues de protein y aguacate lo han atrasado lo han atrasado al meeting a las 7 así que tengo más tiempo para comer descansar estar más relajado y luego para allí así que nada estoy contento ya porque ya está todo solucionado a comer pollo frío pollo frío no 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 y arriba. Doble bíceps. Buenísima. No relaje la pierna. Expansión. Aquí. Empecharía un poquito y echar por acá. Eso. Te mando. Perfil y caja. Se ve un aspecto muy duro, muy de plástico. Se ve guapo, guapo el aspecto. Súbete un poquito el paluncillo. Que veáis. Eso. Que vea bien el culete. Tira un poquito. Y el culete va fuerte. Ahí. Espalda. Doble bíceps. Bueno. Pero se ve muy muy bien. Hoy es el día que está sacando. Es el día más libresado. Claro. Esta noche es cuando más se nota. Y mañana también. Claro. Pero estamos en un aspecto muy muy bonito. Muy plásticosos, redondos. La pierna veo mejor la misma esa. Se ve brutal. O sea, la pierna es que se mete en los cortes. Se ve dura. Se ve con las luces. Sí, sí, se ve muy bien. ¿Y de espalda? ¿Y de lateral también? No, de lateral es brutal. De lateral es... ¡Suscríbete al canal! 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 y lo que necesitas, puedes hablar con los oficiales aquí. Así que muchas gracias, y una vez más, ¡vámonos! All right, chicos, vamos a empezar con la conferencia de la conferencia. Soy el Black Panther, como se dice. Hola, mi nombre es Julio Mojica. Vengo de México, soy de México, y vengo a disfrutar de mi producto en Big Man Weekend. Hoy vengo a disfrutarme del otro en Big Man Weekend. Hola, mi nombre es Cristian Borsky, soy de Provena. He rodado de grandes aletas, y con muchas ganas de este fin de mañana, apretar todo lo que se pueda y a muerte. Buenas, soy Pablo Llopis, y estoy súper agradecido de poder volver a competir aquí en el Big Man, esta vez aquí venido, me la han pasado en Alicante, y agradecer sobre todo a la organización, que pudieron montar estos eventos, hacer un meeting así. Que esta vez venga, gente. Gracias por venir a todos. Y nada, espero mañana que veáis ser el mayor espectáculo posible. Sé que de mil ganas. Habéis hecho mucho hype esta semana. He estado pendiente. Y mañana va a ser un show brutal. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Espero que lo disfruten muchísimo. Y muchas gracias a los competidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!